Durante el foro, los retos y desafíos de la implementación de medidas cautelares para defensores de derechos humanos, Alma Gómez Caballero, defensora originaria de Chihuahua, detalló que tienen un expediente de 58 defensores y defensoras de Chihuahua, el estado más complicado para defender a los mismos. Dijo que hoy en día no basta con dictar medidas cautelares, sino más bien es necesario dar seguimiento, llevar un registro y aplicarlas. Por otra parte, destacó que en el país los análisis de riesgo son tardados, no hay plazos para reuniones de seguimiento y por lo anterior se requiere de investigaciones de las agresiones, capacitar a las autoridades para visibilizar el trabajo de las y los defensores, realizar análisis de riesgo con perspectiva de género. Primero, no hay coordinación entre las autoridades federales y estatales para definir cuáles son las competencias de cada uno. No hay disposiciones claras y los grandes ausentes son las autoridades municipales y regularmente a quien tenemos más cerca pues es justo a la autoridad municipal. Mientras tanto, Neftalí Reyes Méndez, representante de EDUCA, refirió que en Oaxaca no se respetan los mecanismos de protección para defensores, lo que representa un riesgo para su trabajo ya que se ha criminalizado la labor del defensor y más aún en el ámbito comunitario. A pesar de que existen avances en la implementación de mecanismos de defensa, como la reforma constitucional, la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Polo de Oaxaca, la Ley para la Protección de Defensores y Periodistas, entre otros, existe un incremento de conflictos comunitarios, feminicidios, pobreza, marginación, impunidad, entre otros, que hacen más vulnerable a la sociedad. Hay un incremento en los conflictos agrarios y políticos, hay toda esta política de desarrollo en el Estado de Oaxaca que tiene que ver con las inversiones a gran escala, megaproyectos en el Estado, el incremento de feminicidios, la criminalización de la protesta pública, un contexto muy marcado por la pobreza y la migración y un punto final que tiene que ver con la impunidad por parte del Estado. Entonces, esto coloca en un caldo de cultivo y en una situación de mayor vulnerabilidad. Y entonces vemos que pese a todas las herramientas, leyes y políticas que se han impulsado y que se han implementado y que representan un avance en materia de protección, pues vemos que hay una regresión muy fuerte. Los desafíos en Oaxaca son los siguientes. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.